Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, diputados, público que nos acompaña en el pleno, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, con el permiso de la mesa directiva. En nuestro estado, la violencia es una problemática social que afecta a las familias quintanarroenses, ya que según los informes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que en el estado de Quintana Roo, los índices de violencia familiar han superado a los delitos de alto impacto, con una diferencia de más de mil casos registrados. Es importante reconocer que muchas veces la violencia la viven dentro del núcleo familiar, en el cual las niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad son las más vulnerables por su situación o condición personal. Y urge, como legisladores, implementar medidas que fortalezcan el marco jurídico penal para prevenir el aumento de casos de violencia y su impacto en la salud física y mental de los más vulnerables. Por lo que es de suma importancia esta iniciativa, en donde proponemos se reformen los párrafos primero, tercero, cuarto y quinto del artículo 176 cuáter del Código Penal del Estado de Quintana Roo, para que se tenga las herramientas jurídicas y es por eso que proponemos que al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de nueve meses a seis años de prisión, dando como resultado que las personas que cometan este tipo de delito en contra de las personas vulnerables o con discapacidad no tengan una salida o una solución alterna como lo puede ser un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, debido a que el auto de vinculación a los procesos del imputado se haya dictado por un delito cuya medida aritmética de la pena de prisión no exceda de los cinco años, tal y como lo dicta los artículos 184 y 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Teniendo como única alternativa el enfrentar un proceso ante un juicio oral penal o someterse a un procedimiento abreviado en donde reconocerían su culpa. De igual manera, el fiscal del Ministerio Público que tenga conocimiento de la Comisión de un Delito de Violencia Familiar en la que se vea involucrada una mujer embarazada o hasta los seis meses posteriores al parto, las personas mayores de 60 años, las personas con discapacidad física o mental, total o parcial, temporal o permanente, puede emitir las órdenes de protección para la víctima de manera emergente o preventiva en los términos de lo señalado y descrito en la ley, para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de Quintana Roo. Es importante tener medidas legales más estrictas en nuestro Estado para proteger y prevenir el sano desarrollo de las familias quintanarroenses y de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Como legisladora, mi compromiso es velar por la protección de los derechos humanos de los que más lo necesitan por un Estado libre de violencia. Por lo antes mencionado, quiero pedirles, amigas, amigos legisladores, que le demos la importancia a esta iniciativa, ya que esto nos va a ayudar mucho a que la sociedad vea que esta décimo octava legislatura como un Congreso inclusivo y dispuesto a atender y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo quintanarroense. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.